Debido al homicidio de Henry Canchila, víctima de los sicarios el día de ayer en el barrio El Cerro, el gremio de taxistas de Barranca Bermeja realiza un homenaje en el Parque a la Vida frente a la Clínica Magdalena, reconociendo la calidad de ser humano que era Henry para sus amigos, compañeros y familia. El día de hoy estamos reunidos aquí en el Parque de la Vida, demostrando el acompañamiento a la familia del compañero fallecido el día de ayer en el atentado que se presentó en el cerro. La verdad es muy triste y doloroso ya que es un compañero que era muy apreciado en el gremio, un compañero que le entregó muchos años de su vida a esta profesión, a esta ciudad, compañero con el que nunca habían problemas, todo era risa. Este lamentable hecho que cobró la vida de Henry se presentó alrededor de las 11 de la mañana en un establecimiento comercial de la Comuna 4. Henry, al parecer, recibió un disparo en un glúteo e ingresó por sus propios medios a la Clínica Magdalena, en donde horas después falleció. Fue muy buena persona y el motivo de nuestra reunión es hoy hacérselo sentir a la familia y hacerle el llamado a las autoridades y a la alcaldía que se apersonen de toda esta problemática, de toda la inseguridad que estamos viviendo hoy en día. Ayer fue el compañero que desafortunadamente estaba en el lugar indebido y perdió su vida. Mañana puede ser cualquiera de nosotros o cualquier otro ciudadano. El gremio de taxistas lamenta la pérdida de Henry, quien era reconocido por su empatía y amabilidad con las personas del distrito. Asimismo, hacen un llamado a las autoridades para que realicen una investigación exhaustiva para dar con el paradero de los responsables.